Este domingo Project Flow presenta en Miraz Café de Matanza, Los Invencibles. Además hay un premiazo para el que mejor baile, artistas invitados sorpresa y para calentar la pista, competencia de improvisación. ¡Esa noche es tuya! Este domingo 17 de junio a partir de las 8 de la noche, Los Invencibles en Miraz Café de Matanza. Invitan Foto Estudio Núñez, Mueblería El Escándalo, Comedor Chen, Farmacia Luisiana, Relogería Seiko, Casa Fito, Super Bodega Delis, Comedor Hernández y Servicentro. ¡Gracias!